Con cuidado, chicos, no queremos que lleguen rayados, ¿eh? Gracias, gracias. Ya, quedó listo, vacío. Ya, ya, ya revisaste, ¿todo bien? Completamente vacío para llenar nuestro nuevo nidito de amor. ¿Todo bien acá? Sí, ya. Bueno, muchachos, entonces, nos vemos allá, ¿no? Gracias. Ya, ya te quieres, ya te quieres, ya. Sí, ya. Sí, ya te quieres.